Santa Marta Latubi anunció que su tercera feria de la manzana se realizará el 25 y 26 de julio con la participación de más de 700 visitantes. En 2014 nació esta feria como iniciativa de los productores para promover el rescate de los sistemas tradicionales de cultivos y crear un espacio para el intercambio de sabores tradicionales, gastronomía y danza. Tenemos las actividades desde las 10 de la mañana, la inauguración del evento y después continuamos con las caminatas de los recorridos a las parcelas donde se cultiva la manzana, ya que contamos con diferentes clases de manzana, desde la manzana rayada, la manzana astriaca, la golden, la delicia. Entonces vamos a hacer un recorrido a estas parcelas donde se siembra la manzana. Posteriormente tenemos una convivencia ciclista con los participantes y una conferencia sobre la producción, la explicación sobre cómo producimos las diferentes clases de manzana en la comunidad. Algunas de las actividades serán expoventa de productos, recorridos turísticos, ciclismo de montaña, conferencias, talleres gastronómicos y concurso de pintura. Serán 22 productores los participantes, quienes también se caracterizan por cosechar maíz. El objetivo es que cada vez más habitantes de esta comunidad, poblada por 576 personas, se beneficien de la comercialización de la manzana de diferentes formas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Liliana Velasco.